Cuando nació, pregunto, la partera le dijo... De hecho, cuando yo lo conocí, sí me dijo, oiga, ese corrido, ¿quién le dio la información? Porque el señor siempre hablaba con la mirada, muy así, pero era su forma. Oiga, compadre, Roberto, ¿quién le pasó la información de ese corrido? Y ya, pues, volteé para allá y ahí estaba Iván. Le dije a él. Ajá. Y Iván no me hizo. Dice, la verdad, quiero decirle que es el corrido que más me gusta que me han hecho a mí. Y ya le dije, no, para mí es un privilegio, muchísimas gracias. Es que ese corrido me recuerda a todo lo que yo viví. Habla de mis hijos, me dijo que ya no estaba. Habla de cuando yo vendía naranja, cuando estaba bien jodido. Tenía la ilusión de ser alguien en la vida. Todo eso me trae los recuerdos, por eso me gusta mucho. ¿Le gustó la canción? Sí. Y se pensó que era para regañarlo. Dije, usted me va a dar natear, me va a dejar las nalgas moradas. Con la tabla, sí. No, no, el viejo siempre era una chulada persona conmigo. Fíjese que siempre ha sido para el gremio artístico como un tabú, no hablar de esto. Obviamente... Como que le da miedo a... Antes, yo también, no miedo, como... Pues, ¿pa' qué lo digo? ¿Y pa' qué lo digo? Pero, pues, en realidad, pues... Como lo dice Chávez, pues, cuando lo han criticado en su momento, ¿no? Oye, que tú conoces a Fuli. Conozco a todos, dice Chávez. ¿Y qué tiene? Pues, son seres humanos también, soy su ídolo, dicen. ¿Les gusta el boxeo? Pues, igual. ¿Les gusta la música? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?